1. Another es una novela ligera escrita e ilustrada por Yukito Ayatsuji y la cual se publicó el 29 de octubre del año 2009 2. Un año después la novela obtendría una adaptación a manga donde Ayatsuji sería el guionista pero el ilustrador esta vez sería Hiro Kiyohara 3. El manga fue publicado en la revista Young Ace misma revista que brindó a la comunidad otaku obras como Neon Genesis Evangelion, Bungo Stray Dogs o Mireniki Paradox 4. En 2012 Another recibiría una adaptación al anime y la cual tuvo como estudio a la siempre icónica PJ Works estudio responsable de títulos como Taritari, Paripikomei o Akiba Mate War 5. Ese mismo año el anime recibiría una ova titulada Another The Other Karma que prácticamente servía a modo de precuela a todo lo que se vería en la serie 6. Another es hasta ahora el único anime de PJ Works que pudo emitirse en televisión latinoamericana ya que en 2020 el anime fue emitido por el desdichado canal Beat Me 7. El seiyu de Koichi Sakakibara fue Atsushi Abe voz de personajes como Touma Kamijou en Index y Nojin Yamanaka en Boruto también Hiraku Macho en Isekai Nombiri Noukan 8. La seiyu de Mei Misaki fue Natsuki Takamori voz de Asusa Murasaka en Orange, Patricia en Noraneko y Priscilla Farnes en Grand Cresenki 9. Para Latinoamérica la voz de Koichi fue dada por el actor de doblaje argentino Javier Naltian voz latina de Soso en Puka y el decano Pelton en Community 10. Para Latinoamérica la voz de Mei fue dada por la actriz de doblaje argentina María Laura Casani voz de Elena Fischer en los videojuegos de Uncharted y Wichita en Tierra de Zombies Música 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 Gracias por ver el video.